Salfate Feria con Salfate Incombustible la imaginación de todos los diseñadores que prestan su servicio a internet Ellos siempre están pensando, ¿qué pasaría si yo mezclo un personaje de dibujo animado con alguien real? ¿O cómo se vería un personaje de dibujo animado si existiera en carne y hueso? Bueno, esta vez hicieron, ¿de qué están hechos por dentro? Lo que no vemos, ciertos personajes clásicos de la animación de todos los tiempos Esto es Mi Pequeño Pony, así es por dentro Claro, si es que tuviéramos un corte transversal de estos dibujos animados Claro, porque esto no raya una Esto es como estas exposiciones que hacen de cuerpos o cadáveres plastinados Como Bobby X, he dicho ¿Te das cuenta? Que le hacen un corte transversal Sería un pequeño pony, si es que fuera una criatura viviente Sería así Ahora, ¿qué pasa si la guillotina le cayera al tremendo fontanero italiano Mario Bros? Clásico Así sería Así sería el esqueleto Tiene tripas Tiene sus tripitas Y claro, sin seco para la pizza y todas las pastas este hombre Vamos ahora con un corte transversal, la plastinización de Nemo, así sería Nemo El pez payaso buscando a Nemo Ahí sería ¿Te das cuenta que es como un esqueleto caricatura? Y tiene como un pequeño triperío abajo Y tiene ahí toda su espina, su aletito, su cabeza de pescado Que se le pasó Un hueco ahí para el ojo Para hacer su buen candido Exacto, tiene un hueco y son más hojones Oye, el señor Poteiro ¿Qué es esto? El señor Cabeza de Pato Cabeza de Pato Mira Así sería el director de la sesión ¿Cara de Pato? Sí, que le hace un corte transversal Ahí está más bien con radio, con radio X Si te das cuenta, claro que ahí se está riendo Nuestro director no sabe semejante No lo conoce Y a propósito de eso, Smile ¿Quién es el pollo? Mira, el símbolo de Smile Ahí está, dibujando la sonrisa El esqueleto con toda la contractura Que obliga a que se deduje una sonrisa en un rostro Que enfrasca un esqueleto Y por último No hay chicas que no hayan coleccionado esto A nivel de esquelas cuadernos ¡Ay, qué locos! ¡Gelon Kitty! ¡Mira que tiene un gato cabezón! ¡Mira el brazo! Así con cualquier costilla Cero pechuga Y sin patitas Y con sus venacias No, la pena, te pasaste con nosotros Yo tiene un problema Es freaky, igual, ¿no? Un problema bien Un problema dental Sí, igual tiene como los colmiguitos de Hello Kitty No, pero mírale el brazo Sí, porque es un brazo así morrocotudo ¿Tenís más venas que Hello Kitty? Lo ha dicho, lo ha dicho Amigos míos, ayer se causó, tuvo una polémica Me lo estoy contando otra tarde Dijeron Oye, la cantidad de actores que cantaban y que lo hacen pésimo Bueno, la lista sigue Y fíjense que hay nombres de los más insólitos ¿Qué les parece si el gran Jackie Chan Sí, Jackie Chan, maestrísimo Así, experto en el arte del Kung Fu Y el arte así como de la pantomima Y de las acrobacias chinescas Alguna vez dijo, ¿sabes qué? Yo también canto ¿Qué tanta cuestión? Y se puso a cantar Jackie Chan Por Dios, un pato Y el arte con Kung Fu Pero, ¿por qué no se conforma con Kung Fu? Ya hay muchos doctores, mamá No, y ¿cómo que se vende se mismo? ¿Cómo se vende a esos personajes de One Faithfull? Mira, el maestro borrachor Mira, ¿viste? ¿Viste? No, y no canto un carajo, hay que decirlo No, no, vamos a meterlo Si le suena raro o exótico no es para el idioma chino, es porque realmente mi querido amigo, quien quiere un respeto demasiado, no canta, no canta ni en la lucha. ¿Tú cómo cantáis, Alfa? Písimo, pero hay algunas cosas que me saben mejor. ¿Qué cantas? ¿Qué te acordás? ¿Cuándo fui y me cantamos, no? Ah, ¿canté? No, esa no, pero es que más tengo un reino. Ah, es la de Elvis Presley. A ver. Eh, ¿cómo se llama? No, no, El Bote del Amor, ¿lo tiene? Canta una que sepa ahí. Oh, exótico. No, pues El Bote del Amor, en la serie de televisión. Ah, El Cero del Amor. Exacto. No, la otra, la traducción. Muchas gracias. Ya, atención. Sí, porque el padre, ¿eh? Sí, porque el padre. Ah, no. Ah, no. Ay, ella es. Ay. Excited and new. Ah, sí. Ah, no, no, no. We're respecting you, ¿eh? ¿Súper 10? ¿Ahora lo ponen? Let it flow It flows back to you It flows back to you ¿Ya me trae cuenta que es el pate? ¿Está en la hora? Perdón So when we'll make it another round ¿Quieres tocarlo? Ya, listo Ya, listo Ya, listo Ponte tu jack y le dijeras al pate Mira, Salfate No Saquemos una línea de polera Entretenida Con un Y grabale un disco Una canción Yo no canto Oye, además, ¿quién lo asipa? Salfate Por eso lo hacen estos actores Dígame Pongo mucha atención que el papa es una verdura ¿Cómo puede tener esqueleto, hombre? Es verdad Bueno, pero si son mutaciones Para los gorilas también te salen muy bien El otro es un corte sagital No transversal ¿Cómo se llama? Corte sagital Sagital Ah, eso es como de ver las capas de la estructura del cuerpo Bueno, qué bueno Muchas gracias Gracias ¿Quién más canta, Salfate? ¿Quién más canta? Mira, no cantaron hoy Kevin Bacon Este famoso actor, compadre Que ha hecho tremendos dramas Como el hombre del bosque Imperdible Una película Heavy O también de acción y terror Como Tremor O también de baile Como Footloose O también incluso así como De extrema poesía fantástica Como el hombre invisible Fíjate que algún día dijo ¿Por qué todos cantan? Y yo no Canto No canto ¿No tiene buen ritmo, por lo menos? Mira, no La canción La canción La canción La canción Sí, es verdad No tiene onda Sí, sí No, ¿sabes qué le digo? Buen pelo Yo sí De hecho, si no le viene con las papas A soplar un montón Te tiene toda la vista Con el puño Un poco de pinta Medio rasposa Me encanta Sí, es como el estilo Tirado por el blues Así como No, ¿sabes qué? Este es de los que cantan Aquí hay comentarios Chuyo Más freak que Salfate Cantando Dice Marcelo del Paraíso Dice que es sexy La voz de Salfate Ah, es porque me produce cosas Sí, no Esa es la voz que usa Salfate Le digo Salfate En versión blanca Dice Ven a mi nena Te voy a salvar Esa es la voz que usa A la hora de amar Y después dice Salfate No es solo una cara bonita Atentos, también canta Ah, sí Vamos Too much of FNF Too much of FNF Too much of FNF Ok Tócate Oye Kevin Costner El otro Kevin Que en algún momento La llevó a ir al cine Con los Cintocables Danza con Lobos Película que él mismo dirigiría Y que ganó el Oscar Y hasta que llegó No, con se llamaba Waterworld Y hasta ahí Se fue todo el Scott Bueno, este hombre Dijo, ¿saben qué? ¿Qué me falta para hacer? ¿Podréis cantar? Ya, buena idea Canto, no canto Esto es el gran ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos en el celular? ¿Están vivos? ¿Están vivos en el celular? No, si, algo de vos ¿Me cantó? Es canto Bueno Pero se dice Como que siento que se Se protege O se disfraza Detrás de un género musical No No se ve un postar ¿Se parece a Felipe? Es un... Es como Felipe Pero Felipe sí que canta ¿Tiene un aire? ¿Se canta? Felipe canta ¿Pero yo creo? ¿Pero sabes qué? Felipe siempre ha cantado Ramazotti Sí, porque tú canta ¿Tienes otra en tu repertorio, Felipe? Para compartir con tu público ¿Cuál? 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 ¿Se acaban de decir que no es esa? No, no, otro Que no sea Ramazotti ¿Te gusta esa que hemos encontrado? ¿No, bravo? ¿No, bravo? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Es un buen cantante Ya Bien ¡Suscríbete! 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 Partiré lejos de aquí En día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Verás como una luz se alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un tejero, una caricia y un adiós Es ligero el timaje para tal largo viaje Las penas que llaman en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol para la mañana voy a llevar Pasarán mi destino las tierras del camino Lo que nos escribimos siempre queda Y busqué entre tus cantos La canción Ayúdame Sí, sí, buena canción La canción Ayúdame Oiga Don Felipe, yo me estoy enamorando Oiga, no sé, no sé, no sé La canción popular y el sentimiento Ayúdame Gilberto así ya se le cayó Canto Salfate, canto Felipe Pollo anda pensando en una canción que no sea sola Sola te vas creando sola Sola, no Yo tengo una propuesta ¿Qué? La voz de los 80, Felipe Salfate y yo Ya Ya, no le creo Ya la hicimos Ya, excelente Ya, pero no Pero en karaoke sí, sí No, pero no No, sí, sí Ahora mismo Alga Alga Ya 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 vaya La gana Ay, los rocillos 80 Alga, los grandes Ya naciendo Llegas de caballeros 80 Que la gente deberá prosperar Saldunada de aburrimiento Los equipos y la paz Tuvieron la ocasión Vamos a ver No ¡No! ¡Es Santo Playa Music! ¡Es un campo fácil! No, no hay respeto con el artista Hoy el artista chileno Estamos inestitados Otra, otra ¿Y qué? ¿Tenés de la emoción? No, estábamos planeando De las cuatro rujas A mí me gustó ¡Ajá! Que estoy chistosa Las cuatro rujas Ahí, ahí Con coreografía No, pero está en el cielo ¿Qué quiere? No ¿Sabes la que te decía Pandora? No Pandora Sí, querida Esa no va a ser ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Voy a poner la voz acá, ya Ajá Eres feliz Si quieres Sin engañar ¡Felipe! Porque a mi puerta El amor Nunca dolió Si es la moja ¿Qué cosa ya cita? No Hay polémica ¿Qué dicen? No, no Salfate quiere que rellenen Para que pueda comer Dice acá No, además dice Salfate Chantante ¿Qué? Chantante Oye, escúchame Dicen Los cortes Los cuales hiciste alusión Tú, el carepapo Y todos esos cortes Mira Polémica Dice La mayoría de los cortes Los animales hijos Eran coronales Es decir, de frente Los sagitales son de lado Y después otro responde Jamencito dice Los cortes eran mediales Justo la mitad Los cortes sagitales Son los que están paralelo al medial Está lo mismo Póngase de acuerdo Y después manden algo Ya O sea Te rellice de la escalera Le sacaron toda la carne del leito O sea, son No sé Oye ¿Quién más te canta? El gladiador No Russell Crowe Russell Crowe ¿Qué pasó? Russell Crowe te canta Tiene una presa En el diente Tiene una pasa Se le atrezo Se le atrezo una pasa Sí Fue duro Me salió Rafael A ver, escuchemos a Russell Crowe Nos gusta él ¿Cuál es la bola? Es bueno En medio Elvis Presley Sí Pero es lindo Sí, como es el disco Sí, le pone onda Es que él Son todos buenos Son todos buenos Bueno Sí, te canta Ahí que la pista y el luz Ahí igual te canta Sí Igual te canta Sí Sí Oye, bien Yo sí, te he ido Ahí no hay que hacer Sí Sí Él es como Como león de nocturnas Él es como Pasadito de copa No sé Tiene carrete Es frique Es frique Así que él en persona Es muy, muy, muy extraño Sí Sí Es como muy, dije, ido Así, como raro Ay, yo me sé Mira, cómo A mí me tinca Es raro Un poquito Pero No más que otro Pero Pero es como ido Es como la ido No, no, pero ¿Te estamos rellenando Para que almuerces al pate? No, hombre, basta A ver, sí Ahora ni siquiera Ha podido comer mucho Sí, mira, voy ahí nomás Sí, porque Ya se enfrió ¿Por qué suerte que tienes? ¿Qué? Porque justo ahora viene el móvil Así que vas a poder devorarte El pastel de papas Mira No